hola hola a todos amigas y amigos de youtube como verán yo he subido varios vídeos de cuáles son las posibilidades de ganarse el baloto en colombia el nuevo baloto trae cinco números que te lo puedes ganar en manera desordenada no necesariamente tiene que estar en orden y un número o sexta balota que ellos llaman la super balota o sea hay que coger cinco números en desorden más la balota que es el sexto número que es así tiene que estar en esa posición de último y en mi canal van a poder ver estos vídeos que en la descripción los dejo aquí les traigo cuáles son los números que más caen en en estos cinco primeros números y en los números que también caen en el sexto número que en la super balota entonces les traigo los siete números que más caen tanto en los números normales como en la super balota tenemos que el número 10 y el número 266 veces el número 20 ha caído 77 veces el número 28 ha caído 65 veces también el número 31 ha caído 65 veces el número 34 ha caído 75 veces tal vez este es junto con el 20 es de los que más ha caído el número 37 ha caído 65 veces y el número 40 ha caído 68 veces y en cuanto a la super balota que es la serie o super balota va del 1 al 16 y tenemos que el 1 ha caído 37 veces el 3 ha caído 43 veces el 7 ha caído 35 veces el número 10 ha caído 31 veces el número 11 ha caído 37 veces el número 12 también ha caído 37 veces y el número 13 ha caído 35 veces como podrán ver el número que más ha caído es el número 3 y está seguido a ver miremos del número los que han caído 37 veces que son el número 1 el número 11 el número 12 esta no es la solución pues para o la fórmula mágica para ganarse el baloto pero si son los números que más han caído ya sabemos que el baloto cae el nuevo baloto cae una en 15 millones de oportunidades miren en la descripción los demás vídeos del baloto chao chao suerte no 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 no